hola qué tal cómo están cómo quedaron pensando un poco la última actividad que hicimos el último proyecto les gustó yo les había dicho que es un proyecto bastante complejo por lo menos como para arrancar también la verdad que los debo felicitar a todos porque lo supieron llevar adelante de algunos con complicaciones en la computadora que en realidad es lo de menos pero lo pudimos trabajar muy bien este vídeo les aviso va a ser un poco largo porque quiero explicar no tan detalladamente pero quiero explicarles bien cómo es que tenemos que hacer el proyecto de seguidor de líneas y además les quiero mostrar una alternativa que un compañero de ustedes me lo dijo y me parece una genialidad así que vamos con eso lo primero que tenemos que hacer es eliminar gatito como ya sabemos lo vamos a sacar con el tarrito el tachito de basura y después vamos a agregar un nuevo objeto que en este caso como ya lo hemos visto vamos a mantener el mismo para que no sea difícil y este va a ser el beatle que es aquí el escarabajito este recuerden que pueden elegir cualquier otro van a ver que al final les tengo una propuesta muy interesante vamos a hacer lo siguiente como para ordenarnos un poquito vamos a agarrar el escarabajo vamos a ir a disfraces y no importa cómo lo hayamos hecho en clase lo que importa es que mantengas un orden siempre voy a agarrar el pincel voy a agarrar el color azul vamos a buscar un azul más o menos que esté por acá comprendido en este rango y me aseguro que el tamaño del pincel sea 10 el azul lo pongo arriba puedo darlo puesto abajo en realidad no es importante la posición en la cual lo ponga ahora pero si es importante la posición que yo considere después si querés un consejo poner igual que yo azul arriba rojo abajo para que puedas entender un poco mejor la explicación acto seguido lo que voy a hacer es me voy a escenario y voy a fabricar la línea que va a seguir mi escarabajo voy a ir a fondos fíjate que estoy en fondos del escenario si es importante que veas esto y que no confundas con el disfraz del escarabajo no estoy aquí estoy en escenario y estoy en fondos no sé si es importante voy a seleccionar la herramienta círculo el contorno es negro y esto es algo que yo les decía en clase el relleno voy a elegir esta opción y está bueno que vean el vídeo porque a veces cuando comparto la pantalla en zoom no se nota bien vamos a elegir esta línea que tiene esta línea roja sin diagonal que quiere decir que mi círculo no va a tener relleno o sea quiere decir que va a estar vacío por dentro yo les decía como si fuera una dona como si fuera un laula como si fuera un anillo más o menos de esa manera pero como esto va a ser el caminito que va a seguir el escarabajo yo me voy a asegurar que el ancho sea de 50 60 40 eso lo vamos a ir manejando tenemos que irlo probando algo aconsejable 50 en clase nosotros hemos hecho de 60 pero yo acá me voy a jugar un poco y lo voy a hacer apenitas más delgado de 50 como voy a hacer entonces hago un clic arrastro y de esta manera hice una especie de óvalo más que un círculo en realidad no lo voy a arrastrar lo voy a poner más o menos por el centro tengo que asegurarme que este círculo no salga de mi escenario como ven aquí de lo contrario si ocurre esto mi escarabajo no va a poder continuar por la línea negra porque se va a cortar entonces consejo este tamaño es bastante adecuado que voy a hacer ahora voy a poner el escarabajo más o menos por acá voy a medir y efectivamente el punto azul y el punto rojo encajan en la línea negra y está perfecto ahora viene la parte de programación voy a atención con esto porque lo voy a armar de la misma manera como lo armé en clases voy a traer de la categoría sensores dos de estos bloques uno y dos y vamos a hacer así vamos a hacer un orden lógico el botón azul está arriba el botón rojo está abajo yo voy a tener que seleccionar estos colores pero para que me sea más simple de hacerlo voy a agrandar el escarabajo a un tamaño de 300 que es gigante después lo voy a reducir no hay ningún problema y voy a hacer esta operación voy a agarrar el color este medio verdoso que está acá a vos te puede aparecer cualquier color no pasa nada voy a hacer un clic y voy a elegir esta herramienta que es el cuenta gotas o el gotero y me voy a ir a elegir este azul fíjate ahora por qué agrande el escarabajo para que me sea más fácil ubicar el color este y este de acá voy a usarlo con el rojo ahí está entonces tengo uno para cada uno de los puntos que tiene el escarabajo el color de este lado va a ser el color negro que representa la línea por la cual el escarabajo va a seguir si vos hiciste la línea esta color marrón color verde o el color que sea ese es el color que tiene que ir acá en nuestro caso es negro vayamos haciéndolo con negro después iremos probando alternativas entonces tengo azul sobre negro rojo sobre negro voy a ir a operadores voy a traer el i y recuerda que esta punta esta punta de acá es la que tiene que entrar en el operador es como si fuera una flecha muchas veces cometemos el error de llevar el mouse y ahí si yo lo suelto se va a meter donde está el color negro y voy a tener problemas después a la hora de querer desarmarlo recuerda que siempre es la punta como si fuera una flecha ¿correcto? estamos ahí voy ahora a traer de la categoría de control este bloque que se llama si entonces, si no le voy a decir y esto también lo voy a meter como una punta de flecha no hago esta operación no es la forma correcta esta es la forma correcta le voy a decir que si el color azul está sobre el negro y el rojo está sobre el negro el escarabajo se tiene que mover y le voy a poner mover 5 pasos porque es un paso en el escarabajo chiquito y 5 pasos es más que suficiente voy a duplicar haciendo clic derecho sobre el sí o sobre la parte naranja de este control voy a darle duplicar lo voy a poner acá abajo esto lo vamos a llevar un poquito para arriba esto también lo vamos a llevar un poquito para arriba sin que se me vaya a pegar ojo que no se me pegue acá lo voy a dejar suelto voy a volver a duplicarlo y voy a tener 3 este mover no me sirve este mover no me sirve se van que voy a hacer ahora voy a empezar a combinar las alternativas azul con negro rojo con negro azul con negro rojo con blanco agarro el cuentas botas blanco tengo la segunda alternativa esta alternativa va a ser como la de arriba pero al revés que quiere decir que el blanco ahora va a estar con el azul y entonces fíjate tengo azul con negro rojo con negro azul con negro rojo con blanco y este está al revés que la de arriba me faltaría solamente que pasa cuando el escarabajo hace blanco con blanco tanto en el azul como en el rojo pero eso no lo vamos a ver ahora entonces si yo tengo el azul acá arriba si mi escarabajo viene avanzando de esta manera y el azul sale de la línea negra mi escarabajo tiene que girar hacia abajo para que el punto azul vuelva a entrar en la línea negra entonces cuando el azul toca el blanco y el rojo está en el negro este es el bloque que tengo que usar cuando el azul toque el blanco y el rojo está en el negro y si mi escarabajo está en esta posición con el azul sobre el negro y el rojo sobre el blanco entonces mi escarabajo tiene que girar hacia arriba para que el rojo vuelva a encajar sobre el negro y este es el bloque que tengo que usar azul sobre negro rojo sobre blanco es este de acá bien ya tengo las alternativas y ya tengo las acciones que va a realizar para cada una de las alternativas lo que voy a hacer ahora es encastrarlas una dentro de otra atención esto es muy importante porque no tiene que ir acá abajo tiene que ir aquí adentro en donde dice sino este tiene que ir dentro del sino y este bloque gigante que acabo de armar también tiene que ir dentro del sino y entonces voy a tener y te lo voy a leer de esta forma si el azul toque el negro y el rojo toque el negro me muevo 5 si no si el azul toque el negro y el rojo toque el blanco que es como está ahora giro 15 grados para arriba si no otra opción más otra opción más si el azul toque el blanco y el rojo toque el negro o sea si está así giro 15 grados para abajo y me queda un último sino que queda vacío aquí simplemente voy a agregar un mover menos 5 ¿por qué? porque si ambos dos están fuera del negro como es este el último caso voy a hacer que el escarabajo retroceda 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 en este momento va a estar en esta tercera alternativa y entonces va a girar para abajo y va a volver a su cauce normal que es la circunferencia negra una vez que tengo todo esto voy a achicarlo un poquito para poder manipular mejor lo que voy a hacer es ir a eventos traer la bandera verde la pongo un poco por acá arriba voy a control y traigo el por siempre y lo uno a la bandera verde y todo este bloque que armé aquí lo voy a meter dentro del por siempre porque como vieron en clase la idea es que el escarabajo dé vueltas constantemente pero ojo tengo que achicar este escarabajo está muy grande yo te aconsejo un tamaño de 80 en clase vimos un 100 pero creo que un 80 anda perfecto entonces presiona la bandera verde y mi escarabajo cada vez que el azul toque el blanco gira hacia adentro aquí tengo un error que puedo hacer voy a ir al escenario voy a ir a fondos con la flecha selecciono y voy a achicar un poquito para que el escarabajo pueda vieron como retrocedió miren lo que va a pasar si toca blanco por ejemplo ahí el escarabajo está tocando lo blanco no es ninguna de estas alternativas sería esta última ninguna de las anteriores no? presiona la bandera va hacia atrás y ahora va para este lado en sentido contrario vamos a ponerlo de acá y ahí va y empieza el escarabajo errores que pueden pasar se puede trabar como es este caso cuyo caso le das un pequeño empujoncito y vuelve a entrar para que no se trabe tanto podría yo achicar un poquito la línea del grosor podría achicar un poquito el tamaño del escarabajo lo voy a poner 60 a ver si esta vez no se va tanto podríamos ir probando este es el escarabajo seguidor de líneas recuerda que puedes hacerlo con un auto puedes hacerlo con cualquier otro objeto que vos quieras espero que te haya gustado este proyecto y ahora vamos con el bonus track bien el bonus track un compañero de ustedes me dijo profe que pasa si en lugar de poner un escarabajo yo pongo aquí en el medio del círculo o de la circunferencia pongo el sol vamos a buscar el sol lo voy a poner aquí en el medio y en lugar de un escarabajo voy a poner la tierra mira lo que voy a hacer voy a agarrar la tierra lo voy a buscar por acá lo vamos a poner así aquí está la tierra la vamos a achicar un poquito porque con respecto al sol está como demasiado grande la tierra debería ser más o menos así a esta tierra también en disfraces le voy a poner con el pincel dos puntitos vamos por el azul y el rojo igual es más yo le puedo poner colores que sean distintos le puedo poner un rosa le pongo un punto rosa por acá y puedo ponerle no sé un celeste y le puedo poner el celeste por acá que voy a hacer ahora para no volver a programar todo esto otra vez lo voy a arrastrar y lo voy a copiar a la tierra voy a sacar el escarabajo pero en la tierra me voy a asegurar de lo siguiente voy a agrandarla un poquito al igual que hice con el escarabajo y voy a poner los colores voy a cambiar el azul por el rosa que está aquí todo lo que vea azul lo cambiaré por rosa porque ya no tengo el azul acá arriba tengo el rosa el negro y el blanco los voy a dejar igual no te vayas tierra ahí está el negro y el blanco los voy a dejar igual porque son tanto la línea como lo de abajo y este rojo lo voy a cambiar por este celeste que puse aquí fíjense que lo importante es tomar el color del puntito más que simplemente indicar qué color es porque puede haber una pequeña variación entonces una vez que programé los colores voy a regresar la tierra a su tamaño normal la voy a traer para acá espera vamos a buscarla un poquito no la encuentro ahí está la pongo por aquí la pongo a tamaño 50 pongo la tierra en esta posición y presiono la bandera entonces tengo a la tierra girando alrededor del sol a veces se traba un poquito hay que ir graduando se puede graduar también un poco el giro por ahí no que gire 15 sino que gire un 25 que el giro sea un poco más pronunciado podríamos ir trabajando un poco esas cosas vamos así ahí mmm tengo que estar trabajando un poquito ahí está ahí va la tierra girando alrededor del sol bueno espero que les haya gustado este plus este bonus track del seguidor de líneas vamos a seguir trabajando en clases y les mando un fuerte abrazo que tengan un lindo fin de semana do do de ellos do ¡Suscríbete!